Un saludo muy especial para toda la gente que se conecta aquí en Ike.com, Dios los bendiga, Dios los bendiga y sigan conectados pues con Corazones Blindados, con la Reina del Flow y ahorita con Rosario Tijeras y bueno, pásenla bueno, Dios los bendiga. Bueno Andrés, para mí es un placer tenerte aquí en este espacio con nosotros aquí en Ike.com, déjame saludarte, soy Felipe López y bueno, empecemos de una. Me gustaría que empezaras por hablarnos un poco sobre la gran acogida que ha tenido esta segunda parte de la Reina del Flow. Bueno, pues qué te puedo decir, realmente fue más una acogida inicial como por la expectativa después de tanto tiempo de estar quieta la serie. Claramente había como muchas ganas de verla después de lo que pasó con la primera temporada, después del premio Emmy, después de pues toda la historia del rating que marcó y bueno, creo que esto es lo más importante con respecto de la expectativa que dices que ha generado. Ya otra cosa es lo que está pasando ya en la serie como tal, que hay unos que sí les gusta, que otros que no les gusta, que hay otros que les gustó más la primera, otros más la segunda. Eso sí ya va en gustos, pero pero bueno, algo que no se puede negar es que nos ha traído muchos beneficios a todos los que hicimos parte de eso y sigue dejando buenos mensajes en medio de lo que está pasando hoy en día en la segunda temporada. Claro que sí, bueno, y aprovechando esto que nos estás comentando, yo creo que una pregunta muy común entre todos los fans y que de hecho he visto también que la han hecho a Carolina, es esa especulación sobre una supuesta tercera temporada. ¿Tú qué opinas de eso? ¿Tú te animarías? Yo me animaría a hacer una tercera temporada siempre y cuando el mensaje realmente retome lo que de alguna manera se emprendió con la reina del flow uno, de empoderar a la mujer, de los valores del verdadero amor, en fin, cosas que marcaron mucha diferencia entre la primera y la segunda. La haría, claro que sí, pero sí, sí se retoma un tema un poco más amable. Ok, entiendo. Bueno, Andrés, tengo entendido que las grabaciones de esta segunda parte ocurrieron ya en plena pandemia. Cuéntanos cuál fue ese reto o qué fue lo más duro de este tiempo de grabaciones para ustedes los actores. No, la verdad, grabar en medio de pandemia fue una vaina tenaz. A cada uno le pareció difícil conforme a sus vivencias. En mi caso personal, el virus nos ha arrebatado familia, nos ha arrebatado amigos. Entonces, pues claramente para mí era muy complejo el tema de salir a grabar. Yo soy de las personas que digo, escucha, hoy en día todos los gobiernos deberían estar en pro realmente de apoyar a lo que aporta más a la sociedad. Y pues el entretenimiento, listo, depende de qué clase de entretenimiento, ¿no? Entonces, ojalá si es educativo, ¿no? Si es pedagógico. Entonces, era muy difícil. Para mí era muy difícil tener que salir de casa a abandonar a mis hijos, sobre todo, pues, ¿no? Tan pequeños que no entienden todavía muchas cosas. Y salir a trabajar, a exponerme para trabajar en divertimento y regresar a la casa sin saber si estoy contagiado o no y puedo contagiar a alguno de los integrantes de mi familia. O sea, era tenaz. Otra cosa hubiera sido si yo fuera un médico. Nada, pues, me acuerdo porque me dijo, escucha, o no sé, enfermero, o sí, todas estas personas que están en la primera línea en contra del coronavirus, para mí hubiera sido como, hágale. Pero sí, como actor, sobre todo en televisión, para mí era como, no me siento bien. Fue difícil, fue muy difícil. No, me imagino, Andrés. Bueno, cuéntanos también un poquito sobre este cambio que todos los televidentes hemos visto en el personaje de Juancho. Bueno, en esencia es el mismo personaje, solo que hay tantos atropellos y un ser humano tarde o temprano reacciona, tarde o temprano dice basta. Y sobre todo esto a nivel personal y espiritual, sobre todo si en menos de seis meses, que es lo que transcurre la segunda temporada, de repente te das cuenta que tu mujer no te ama como tú la amas y de repente se acuesta con tu archienemigo. Y aparte de eso, te atacan a tu empresa, una empresa que te la has jugado por sacar adelante, ves afectada la seguridad de tu hijo, intentan secuestrarlo, te meten a la cárcel. O sea, llega un punto, además, estando en la cárcel, la mujer que tú amas duda de tu inocencia. O sea, llega un punto en que un ser humano normal, no estoy diciendo, no sé, un Dalai Lama o que de repente pueden reaccionar de otra manera, una persona como uno normal puede decir ¡Ah! ¿Qué pasó? Yo tenía un castillo de naipes y me lo tumbaron en cinco segundos, ¿no? Entonces, eso por ese lado, creo que es el mismo Juancho sencillamente está reaccionando, está diciendo basta. Incluso, las primeras escenas, si se dan cuenta, es el mismo Juancho amoroso, amistoso, echado pa'lante, camellador, propositivo, en fin. Pero ya cuando empiezan a pasar las cosas, ya, uy, ya, ya quieto. Y a nivel físico, bueno, sobre todo el cabello largo, pues el pelo largo, yo lo tenía antes de saber que íbamos a hacer una segunda temporada. Ok. Y lo tenía porque además iba a interpretar un personaje, o aún está el proyecto de interpretar ese personaje, por eso lo tengo largo todavía. Y bueno, ahí fue cuando me dijeron La Reina del Flow, oye, hay segunda temporada, y yo, ah, bueno, chévere, pero no me voy a tocar el pelo, se queda así. Ah, bueno, no puedes, no, no puedo. Entonces, listo, se quedó así. Entonces, Juancho se fue, mechudo. Igual lo justificamos de una forma muy chévere, y es que él ya no hace parte de un Surround Vibes que distribuía equipos para ferias o para conciertos. Ya es un productor musical, top, ya está más cercano al artista, entonces... Claro, menos corporativo. Sí, está casado con una mujer que además, pues, las mujeres lo guían a uno a verse mejor, a tener más estilo, a... En fin, uno de hombres muy descachalandrado, por lo menos yo, yo soy descachalandrado. Mi esposa es la que me dice, eso no se te ve bien, ese color no matcha con este, pila... Oye, límpiate la cara que te ve su... En fin, las mujeres son un poco más detallistas. Entonces, Jamie, pues claro, venga papito, coma mejor, por eso hicimos incluso escenas de burla donde ella me da solo fruta, y yo no, pero me va a matar a punta de fruta. Entonces, sí, creo que lo justificamos bien. Súper, bueno, ¿y cómo, qué tipo de comentarios o reacciones has visto frente a este cambio, sobre todo personal de Juancho? Hay muchos comentarios muy positivos, sobre todo en cierto rango de edad, ¿no? Digamos, las más chiquitas o los más chiquitos que ven la serie son muy como, ay, ese pelo no se ve tan bien, o ay, en la primera temporada eras más cariñoso y más dulce, estás muy tóxico, ay, ya la gente un poco más, sí, ya la gente un poco más adulta, ya es como, hey, te ves una nota de más que chévere, cambio de look, no te ves igual que en la segunda temporada, eso también habla muy bien a nivel de cambio, no solo físico, sino también te ves más profesional, más artístico, más chévere, más empoderado con tu familia, y pues, bueno, estás reaccionando, o sea, te están quitando todo, ojalá que al final Juancho recupere, pues, la esencia de la primera temporada, ¿no? Que es un tipo que, listo, vale, reaccioné, pero vamos para adelante con toda, la vida sigue, y eso es lo que está en este momento al aire empezando a verse, ¿no? Que ya, el tipo reaccionó, pero ya está empezando nuevamente a, bueno, nada, perdí, sigamos pa'lante, la vida sigue, el show debe continuar. Claro, Andrés, bueno, y que también nos podrías decir de Furia, la canción del personaje. Bueno, la canción de Furia me la pasaron, y yo les dije, venga, yo puedo cantarla, además me parecería chévere que Juancho, Juancho, pues, no es cantante, pero es músico, ¿no? Y el sueño de él, con Soul & Bass, tanto de él como Jamie y Charlie, desde muy pequeños, era, pues, cantar y todo eso, entonces, ¿por qué Juancho es el único que no se pudo realizar como cantante? Hagámosle, no sé, y el productor Andrés Biermann fue como, bueno, pues, probemos a ver, me parece muy chévere, pero además fue muy curioso, eso no iba, o sea, Juancho no iba a cantar, Juancho no tenía nada que ver, pero empecé a hablar con el libretista y empecé a meterle esa idea, a como, hey, Saeed, hey, no sé cuánto, o sea, porque estaban desviando mucho la historia, o sea, claro, estaban tratando de que para que Charlie y Jamie fueran un poco más, ¿no?, la pareja no protagonista, sino pues como la pareja que terminara en su relación amorosa por encima de Juancho, tenían que darle a Juancho muy duro, ¿no?, incluso mostrarlo ya casi que enloquecido y destrozado, y que mucha gente también me lo ha dicho, Juancho, como, no, se tiraron tu personaje, y yo, no, espere, juzguemos el personaje al final, al final es que se juzgan los personajes, las series, los mensajes, entonces el libretista copió y me dijeron, lo vendimos, Caracol dijo, sí, así que Juancho va a cantar, y yo, hey, y ya después fue venderle la idea al productor de que yo podía cantar, y bueno, me hicieron la prueba, lo dudaron mucho, porque además yo somaticé muchas cosas de la pandemia en la voz, yo cada vez que me siento afectado por algo, pum, la voz se me cierra inmediatamente, entonces en la serie incluso se me nota a veces forzando la voz, porque realmente estaba afectado, tuve que hacer un gran esfuerzo para desarrollar este personaje en medio de pandemia, fue muy tenaz, entonces bueno, finalmente cuando terminamos la segunda temporada, ya estaban buscando con quién hacer la canción, y yo insistí otra vez como, hey, Andrés, al productor general, yo puedo hacerlo, pruébame, y el man como, bueno, y me escucharon y nada, que nota, suena súper bien, además es el mismo Juancho, chévere, dale, con toda, entonces pues bueno, ahí se hizo el deber de cantar, y es mi voz la que suena ahí, y a algunos les suena bien, a otros no, incluso algunos productores musicales me han escrito como que nota tu voz, qué buen color de voz, qué chévere contar contigo para ciertas participaciones, y yo, hágale de una. Súper, ¿no? Te felicito por ese resultado, Andrés, entonces, muy chévere. Bueno, y dejando un poquito de lado la reina del flow, vuelven a pasar Rosario Tijeras. Sí. Para ti, ¿qué se siente esto sobre todo, que ya 10 años desde que se transmitió Rosario? Y bueno, cuéntanos si de pronto tienes alguna anécdota o algún recuerdo que guardes de ese proyecto para ti, Andrés. Pues mira, la grabamos hace 12 años, ya casi en pocos meses cumplimos 12 años de grabación, la estrenaron hace ya casi 11 años, obviamente volverla a ver al aire es como un premio, como el resultado de saber que hiciste parte de algo que fue muy bueno, ¿no? Algo que aún hoy sigue marcando una cantidad de cosas interesantes desde los comentarios. Hay gente no solo en Colombia, sino en otras partes del mundo que la han visto, y es como, ¡guau!, la mejor serie que hemos visto, no sé qué. Fue una escuela, yo no me sentí trabajando nunca, fue una gran escuela, sobre todo por los directores, ¿no? Empezando por Rodrigo Lalinde, que pues nos hicimos muy llaves, y un tipo de cine, un tipo de todo el Calibut encima, la editora Elsa Vázquez también, un tipo de mucho cine, el Negro Gaviria también, o sea, un combo de actores muy bacano, de teatro, de cine, entonces nada, fue una escuela muy bacana, y aún hoy uno la ve y es fresca, es como si lo hubiéramos hecho hoy en día, entonces pues nada, que le vaya bien, Dios quiera, igual hoy también en las mañanas en RCN también están presentando por ahí Corazones Blindados, entonces es una nota, es una nota ver en la mañana Corazones Blindados, en la noche La Reina del Flow, en la noche, pero en el otro canal Rosario Tijeras, bien, bacanísimo, es como sigamos dándole porque lo hemos venido haciendo bien, entonces, chévere. Bueno, y aprovechando que también tocaste el tema de Corazones Blindados, que también, ¿qué recuerdos tienes de esta también producción tuya? Tengo grandes recuerdos, pero espérame, antes para cerrar lo de Rosario, que actualmente con lo que está pasando a nivel social, me parece muy interesante, que es una serie que, que de alguna manera le está haciendo una denuncia al Estado, como si tú no puedes seguir criminalizando a los, entre comillas, malos, porque es que si tú tienes un país al cual no le das oportunidades, pues claramente esos que terminan siendo criminales es porque no tuvieron oportunidades, y entonces primero tienen que verse desplazados de sus tierras por la violencia, en donde no está el Estado colaborando, y después tienen que llegar a una ciudad, hacerlos de la comuna, los rechazados, entonces es muy difícil, entonces es una denuncia increíble, y pues también es un voto de hablar del amor, de lo que significa primero el amor propio, para después tener una relación seria con alguien que se ame a sí mismo y te pueda amar como, no como te lo mereces, sino como debe ser, eso pasa con corazones blindados, es como, yo no creo en las instituciones, no creo en las instituciones, ¿por qué? Porque están conformadas por humanos, y todos los humanos somos imperfectísimos, y nos equivocamos mucho, entonces cuando tú tienes una institución que tiene que protegerte, pero sabes de lo que pasa adentro, desde la corrupción hasta el abuso de poder, y todo este tipo de cosas, claro, uno dice, ok, muchos son los que hacen las cosas mal, pero también hay otros que hacen las cosas bien, o sea, en todas partes se cuecen habas, hay malos policías como buenos policías, hay malos sacerdotes como muy buenos sacerdotes, en fin, o sea, eso en todas partes, y lo que me gusta de mi personaje Raúl como tal, ahí, es que es un policía de los buenos realmente, es un tipo que propende, o sea, que busca la, pretende encontrar la verdad, pretende apostarle a la justicia verdadera, incluso se cuestiona mucho cuando se da cuenta que hay corrupción en su institución, y en fin, y pues bueno, termina encontrando muchas respuestas entre ellas, el amor de su vida, y termina pues encontrándose a sí mismo como, como ser humano, y como, bueno, en fin, entonces creo que son denuncias sociales muy interesantes, tanto Rosario Tijeras como, como, como Corazones Blindados, incluso como La Reina del Flow, son denuncias sociales muy concretas, pero en donde también se está hablando del amor, no como, como un tema sociópata del amor rosa, de, oh, Disney, no, sino como realmente es de difícil, primero amarse a sí mismo, y luego amar a otra persona, como es de difícil ser un buen ciudadano, y amar a su ciudad, como es de fácil juzgar y no, no, como es de fácil señalar y no miércoles, dame cuenta que si señalo con un dedo, tres me están apuntando a mí, en fin, son cosas muy complejas, son cosas que, bueno, solo nos pasa a nosotros los seres humanos, en estos días vi un escrito entre un perrito y un gato, el perro le dice al gato, oiga, en qué momento los seres humanos terminaron pagando por vivir, qué brutos, ¿no? Entonces, sí, solo nos pasa a nosotros, solo nos pasa a nosotros. Sí, Andrés, muy bonito eso. Bueno, y ya en esta última parte de la entrevista también me encantaría preguntarte, ¿qué te gustaría que siguiera para ti en tu carrera? ¿Qué metas te gustaría alcanzar o qué proyectos te gustaría probar? Yo ya no tengo ese tipo de ansiedad, es la verdad, porque ahora lo más importante para mí son mis hijos, y todo se lo pongo en manos de Dios, ¿me entiendes? Ya no estoy como, uy, quiero, no sé qué, no, yo creo que ya he, digamos, tocado muchos campos, desde la actuación en televisión, en cine, en teatro, la dirección en teatro, cine, televisión, la escritura también para los tres, la producción para los tres, las coproducciones, el saber qué es, muchas cosas, entonces ahorita estoy enfocado en escribir, en desarrollar los personajes que me den, en, 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 ahorita muy pronto voy a dirigir una serie, para WhatsApp, de, de audios, entonces, bien, estoy moviéndome en todas partes, pero sobre todo, atento a qué pasa con mis hijos, ¿no? Eso es lo que a mí me, hoy en día me genera, mayor congestión de pensamiento, de espíritu, de tiempo, de todo, es, es ellos. Ok, bueno, súper, ya para terminar, Andrés, por favor, envíanos un saludo a todos los seguidores de quienike.com, y que sigan súper conectados con tus proyectos. Bueno, un saludo muy especial para toda la gente que se conecta a quienike.com, Dios los bendiga, Dios los bendiga, y sigan conectados, pues, con Corazones Blindados, con la Reina del Flow, y ahorita con Rosario Tijeras, y, bueno, pásenla bueno, Dios los bendiga. Gracias.